Doctor, te estabas embarretinado, no te podría ni ver. Pero lo chamuché como jugó ahora hasta que lo convencí. Es un favor que te voy a dar toda mi vida. Tranquilo, che, que me va a deber. Una cosita, así que andan moviendo con la blanquita. ¿Cómo corren las noticias? Che, qué bombonazo, qué sonrisa, mamasta. Ciertamente es la mujer más amable, dulce y hermosa que he conocido. Creo que esta vez me enamoré de Vera. Che, contame. Ya. ¿Ya qué? Que si te dio o no se dio la prueba, amor. Que si ya contaste los pupos. Trabajero no, sabrán esas cosas. Eh, pero cómo, no me vas a contar. Mía, te lo compito el chavo. Es que te consiguió una entrevista con el lotero. Es que, tengo miedo con la mitad. Lo que pasó entre los dos, quedá entre los dos. Está bien. Me duele que no confíes en mí después de todo lo que hice por vos. Pero dale, si la tumba de Tutankamón, un podrón todo lo mío. Bueno, está bien. Voy a confiar en vos. Hace una semana ella se me entregó. Y me hizo el hombre más feliz de todo el mundo. ¡Soy dos! ¡Me asusto! ¡El policía! ¡Espera, señor! ¡Yo puedo explicarle! ¡Ya no me voy a explicarle ahí! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! Prometo que no se va a volver a repetir. ¡Claro, señor! ¡Me voy a... ¡Aparece con su reír! ¡Un momento de debilidad! ¡Es que va a tener un momento que debes buscar! ¡Ven, ven, ven! ¿De qué cuerpo me está dando? ¡De los que me pusiste acá! ¡Yo! ¡Qué jamás me puse cuernos! ¡Si tú no lo escuchabas! ¡Qué! ¡Me hizo el hombre más feliz de todo el mundo! ¡Sí! ¡Pero yo estaba hablando de mi novia, Blanca! ¡No de su señora! ¡Sí, sí, sí! ¡Y si va a tener nada que ver con la señora! ¡Por qué yo estoy en pañuelo! ¡¿Qué pañuelo?! ¡Este pañuelo! ¡Caladura! ¡No era vergüenza! ¡Ana, mi hija! ¡Una joven buena, inocente! ¡El pañuelo de otra mujer! ¡Y encima pretender que lo borde un igual! ¡Ah, visto! ¡Ahí está la señora! ¡Ahí está la señora! ¡Ahí está la señora! ¡Pero señor! ¡Este pañuelo apareció en mi pieza! ¡No sabía quién es su señora! ¡Mire, Genio! ¡Eso se lo podrá hacer creer a la pobre de mi hija este pobre conmudo! ¡A mí no! ¡Tanto se me nota! ¡Mire, Genio! ¡Este pañuelo es el tomado! ¡Y usted no va a unillar a mi hija haciendo que le borde un igual! ¡Ahí no! ¡Qué chiquito! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Mire, Genio! ¡Usted sabe, carita! ¡Para atrás! ¡Yo no sabía que ese pañuelo era de tu señora! ¡Ah, no! ¿Qué era parece en su pieza? ¡Yo tengo miedo que apareció este pañuelo en su pieza! ¡Ah, por la elegida! ¡Me lo voy a rancar! ¡No le digo! ¡Solo digo yo, llamo! ¿Yo? ¡No tengo nada para decir! ¡Ah, sí! ¡Tú le damos! ¡Pero yo sí! ¡Uy! Ese palmero se le cayó de Demona el día que le puso paños orgíos a usted porque le dolía la cabeza, ¿se acuerda? Cuando yo quise devolvérselo, este calzapado de mi marido me lo quitó, diciéndome que se lo iba a llevar él. Cuando vi que Demona lo buscaba tanto, se lo pedí para devolvérselo, pero claro, ¿cómo me lo iba a dar si yo lo había puesto en el cuarto de Casio? ¿Y vos? ¿Tenés prueba de eso? Me quitaste el hermano de las manos. Sí, bueno, pero después lo perdí. Además, ¿por qué iba a poner yo el pañuelo a la pieza del Casio? Por la vida y celos, porque querías el puesto de Tejiste para vos. Pero ¿cómo te iba a poner Tejiste a vos si en la última batalla te subiste arriba de un árbol cuando empezó y te bajaste cuando terminó? Pero señor, me extraña, eso fue para vigilar el enemigo. Si vos sabés que yo te quiero, no es más que yo de todo. Eso también es mentira, llamo, lo odiás, lo odiás durante años, porque es como sos enfermo de celos. No, ¿te creíste solo de que yo te engañaba con él? ¿En serio, llago? De mi llago, no estoy loca. Sí, todo comenzó porque una noche no me encontró en la cama y por más que le jure que había ido a tomar agua, no me creyó. Yo a tu mujer no tocó jamás, con un palo. Sí, eso es verdad, pero él siempre cree otra cosa. ¿Sabes las sensaciones que tiene que aguantar de este hombre por esas abusaciones? Cada vez que nacía uno de mis hijos, lo revisó de arriba abajo para ver si no salían negros o tan gorditas. No, no te quedaste con las ganas, porque para mí, desgracia, son todos igualitos a vos. ¡Basura, desconfiado! ¡Roñosa, traidora! Si sabes muy bien que a mí me comentaron que vos andabas en amores con el autentro. ¿Qué? ¿Eso es una calumnia? Sí, igual a la que le quieren hacer creer a usted sobre él, por las mismas razones. Ponle a mí de incendio. Los venecianos no perdonaron que usted, siendo de otra raza y otra religión, llegara a tener tanto poder, prestigio y...